Música ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Tomamos algo? ¿Juntos? Bueno, aquí estoy con mi matecito, con el logo de Humano Puente, que me lo han regalado hace un tiempo. Tengo el honor de que me regalen tantas cosas hermosas. Bueno, vamos a hablar de un tema que primero tiene muchas historias asociadas, por lo tanto vamos a tratar de ser puntuales. El tema es el sobrepeso, la obesidad. Y, por ejemplo, para los consultores de Humano Puente, consultores en bioexistencia consciente, que son los que han hecho, como muchos de ustedes lo están haciendo, los tres pasos, jornada online, apertura en desgastresismo emocional, apertura en bioexistencia consciente, que es lo mismo que la apertura en Roritzins. Bueno, esos consultores después hacen una serie de seminarios, los que quieran, y hay uno que es el de obesidad, bulimia, anorexia. Ese es un seminario muy largo. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque la obesidad en sí tiene muchos conflictos asociados. Por lo tanto, como este es un video abierto para el público en general, voy a tratar de no ser tan técnico, saben que nunca lo soy, todos los consultores saben que nunca lo soy, al contrario, soy un defensor de la no técnica, el alma no tiene técnica, el alma no tiene estrategia, el alma tiene... El alma tiene... El alma tiene abrazos, el alma tiene muerte, el alma tiene dolor, el alma tiene amor. Y es desde ese lado donde se trabaja con el alma. Pero voy a tratar de decirles básicamente temas que sean disparadores, que les sirvan, porque si no se pierden, sanar el ser humano no es una técnica, no les sirve de nada que yo les explique qué hammer, qué la capa neonaria, qué la otra capa neonaria, porque inclusive hay cosas que estoy en desacuerdo. Me tengo que basar en resultados. Un manopuente... Pati, la mesita. Un manopuente... Se está haciendo famoso o conocido, ¿por qué? Esperen que enderezo. Por los resultados. Entonces hay cosas que las cambiamos. Por ejemplo, que la grasa sea de tercera etapa. ¿A quién le sirve? ¿Alguien ha bajado de peso porque yo le diga que la grasa es de tercera etapa? ¿Que es un conflicto de desvalorización? ¿Alguien lo va a orientar, lo va a llevar a lo profundo del alma? No. No. El origen embrionario de algo puede hacer que para alguien más técnico vea qué buscar. Pero si ustedes se dan cuenta o si buscan interiormente y en la línea de dolores, aunque la grasa sea un conflicto de tercera etapa, o tenga un origen en el beso de armo nuevo y ese tipo de cosas, ustedes van a trabajar mucho mejor la obesidad si se basan en los conflictos de segunda etapa. Un conflicto de desprotección. Entonces uno se da cuenta que hay que ser más flexible y que la ortodoxia en todos los ámbitos de la vida y de la historia nos ha llevado a lugares que no nos han traído muchas soluciones, sino más bien más problemas que soluciones o cosas que solucionar. Entonces vamos a ir rápidamente a lo que tenemos que buscar en la obesidad. Lo primero que le voy a preguntar a cada uno de ustedes que esté mirando este video por qué tiene sobrepeso, por qué tiene obesidad, vamos a hablar desde el primer nivel de conciencia, que es yo tengo el síntoma, cómo lo soluciono. El nivel de conciencia más profundo sería él tiene el síntoma, cómo lo soluciono trabajando en mí y hacia eso es donde va Humano Puente, la bioexistencia consciente. Bien, pero lo primero que tienen que pensar si ustedes tienen sobrepeso es desde cuándo, desde cuándo, desde qué edad. Y tenemos distintas posibilidades, hay más comunes, hay menos comunes. Digamos que la que puede variar entre muchas personas es desde tal edad, desde tal momento de mi vida. Y lo primero que les voy a decir es, bueno, tenés que pensar qué pasó en ese momento de tu vida. ¿Desde cuándo? Desde los 35 años. ¿Qué te pasó? Nada. Sí, pensá que algo pasó. ¿Y ese algo está relacionado con qué? O te separaste, o te casaste, o tuviste un hijo, o te compraste una casa, o vendiste una casa, o te mudaste de país, o cambiaste de trabajo, o tuviste una enorme pelea familiar, o te peleaste con tus hermanos, o te peleaste con tu madre. Algo pasó. No hay síntomas sin hecho, no hay síntomas sin historia. No existe. Hasta hoy no ha sucedido en la Tierra. Lo que sucede es que lo bloqueamos. Entonces, lo primero es identificar qué sucedió ahí. ¿Pero para qué? Bueno, para hacer una serie de cosas, pero para descubrir también cuál es el tono particular de tu conflicto. Todo conflicto es una vibración en la misma nota de cosas que ya ocurrieron en el vientre de mi madre y en el transgeneracional. En tu caso particular, supongamos que subiste de peso cuando te separaste, ese es el tono de conflicto que tenés que buscar hasta cuando sea. Esperen que me apareció algo en la pantalla. Ahí seguimos. Ese es el tono de conflicto que tenés que buscar a lo largo de toda tu historia. ¿Qué pasó cuando me separé? Tengo que buscar las historias de separados en mi país. ¿Qué pasó cuando estaba embarazada de mí? Mi madre se separó de mi padre. Mi madre sintió la separación de alguien. Se murió un hermano de mi mamá. Y seguir más atrás. ¿A qué separados, a qué abandonados del clan pertenezco? La desvalorización en el caso de la obesidad pasa a ser más un tono que el conflicto en sí. El conflicto es de desprotección. El conflicto es de sentirme aislado, sentirme solo, sentirme abandonado y un montón de cosas que quiero tratar de ser puntual por lo extensa que es la obesidad. La segunda rama de personas es que, más allá de que cada uno tenga su edad particular de adulto, la segunda posibilidad es... Yo tengo sobrepeso desde la adolescencia. Atento a todo síntoma, desde la madurez sexual, desde el desarrollo, desde que empecé a menstruar, desde que empecé a tener mis primeras manifestaciones con respecto a la sexualidad y ese tipo de cosas. En todos esos casos, lo primero que hay que ver son las memorias de, por ejemplo, haber tenido modificaciones en el cuerpo y que eso puede haber llevado a alguien a ser abusado. Segundo, memorias de abuso, memorias de abortos, portar memorias de no nacidos. Está relacionado con un ancestro que a través de los embarazos pudo haber entrado en depresión, pudo haber entrado en algún conflicto, en los embarazos o lo que se llama depresiones postpartos, todo ese tipo de cosas, hay que estar atentos. En síntesis, en este caso, el foco va a estar en todo lo que tenga que ver con niños nacidos, nacidos con algún problema, mujeres que han tenido hijos y fueron abandonadas, hijos que nacieron con algún tipo de malformación, abortos, niños nacidos y dados, niños que se le han quitado a la madre, la abuela tuvo un hijo y era adolescente y sus padres se lo quitaron y se lo dieron a alguien, buscar las historias de niños dados, de niños separados, de mujeres que se sintieron abandonadas, desprotegidas, muy relacionado con la sexualidad. Ya estoy en ocho minutos. Y el tercero es, tengo sobrepeso de toda la vida, de toda la vida, desde que nací. Yo veo mi foto de niña, de niño y ya era regordete, ya tenía unos kilos más. En ese caso, los conflictos son de mamá, son de mamá. Conflictos, los mismos que vengo mencionando, sobre todo siempre tienen un tinte de inseguridad, siempre tienen un tinte de sentirme abandonado, porque la grasa, ¿qué es? Es agua en yang, básicamente la obesidad en sí, es agua en yang, está el yin y el yang. La obesidad es agua en yang, ¿qué tiene que haber pasado para que en determinadas circunstancias, que son las que estoy tratando en principio de que ubiquen, yo empiece a guardar agua en yang? ¿Para qué voy a reservar agua de más? Sin duda, porque ante la misma circunstancia, el agua faltó, la protección faltó. Todo lo que provee el agua, de modo simbólico, el agua simboliza la madre, simboliza la protección, simboliza la reserva de alimentos, atención con esto, simboliza la reserva monetaria. Varios nombres de monedas, ustedes se van a dar cuenta, que surgen de su equivalente en peso, en oro o en determinado metal. El peso se llama peso, por ejemplo, tiene que ver con lo que pesan determinados metales. La lira es una medida de peso, la libra es una medida de peso. El rublo deriva de la división de unas varas, no me acuerdo bien cómo es eso, pero también deriva del peso de los metales. Nosotros tenemos muy grabado a nivel inconsciente una relación entre los líquidos, la liquidez, el dinero, la reserva, la acumulación. Entonces, el caso también que una persona empiece a acumular grasa en determinada edad, o liquidez en determinada edad, uno de los conflictos a buscar es el de un hecho que ocurrió en el transgeneracional y que tiene que ver, o en el embarazo de mamá, y que tiene que ver con no tener una reserva, una reserva financiera, ese tipo de cosas. Les voy a dar un dato muy interesante. A veces el ser humano tiene la maravilla, el milagro de creación, de pasar sin darse cuenta por experimentos, solo. Todo el tiempo hacemos eso. Siempre estamos ante un posible experimento. Van a ver que hay una enorme cantidad de personas que en la cuarentena, que está pasando toda la humanidad, no han subido de peso. Han multiplicado la cantidad de comida que están ingiriendo y no han subido de peso. Por lo tanto, aquí se cae, señores y señores, lo digo con mucho amor, pero es una prueba irrecutable de que no se trata de cuánto como, sino de, y tampoco del sedentarismo, que sin duda ayuda, pero no se trata de una cuestión de comida y sedentarismo. Si tu cuerpo funciona bien en cuanto a los recuerdos inconscientes que porta con respecto a la necesidad de acumular la grasa en sus distintas simbologías, necesito protegerme, necesito, creo que voy a ser abandonado, creo que me va a faltar el alimento, creo que me va a faltar el dinero. Si tu cuerpo está bien en cuanto a eso y otros conflictos, no importa cuánto comas, lo vas a liberar. Eso se va a ir, vas a ser una máquina procesadora de alimentos con una determinada ecuación. Ahora, para que yo tenga una ecuación en que mi cuerpo me diga tenés que guardar agua en shank, ¿y cómo hago para guardarla? Endurecela y ponela por todo el cuerpo, por todos los lugares que puedas. A eso se le llama sobrepeso. Entonces, si yo tengo una ecuación que no necesito, no tengo esos conflictos, la comida, así como entra, se va a ir. ¿Estoy bien? Vamos a mantenernos en una normotonía. Somos muchísimos, van a ver, la mayoría no han subido de peso en esta cuarentena. Sin embargo, otros sí. Ahora, hay personas en la cuarentena que han bajado de peso. De vuelta, piénsenlo, miren en su entorno. Hay personas que en la cuarentena han bajado de peso. ¿Cómo puede ser? Si comieron más. ¿Cómo puede ser si están más quietas que antes? Si están más sedentarias que antes. En ese caso, prestar especial la atención porque el conflicto es el miedo al exterior. Es el miedo a la afuera. El miedo a salir de casa. El día a día. El sentirme mirado. El sentirme desprotegido. ¿Está bien? No somos seres que... Es decir, sí, podemos hacer una dieta, podemos hacer... Pero lo mejor que nos puede pasar como humanos es calibrar emocional y históricamente esta máquina perfecta que somos de procesar las cosas, de procesar el agua, de procesar los alimentos. Entonces, ¿por qué yo me guardaría agua en yang cuando me caso con un hombre o cuando me caso con una mujer? ¿Por qué empiezo a engordar? La respuesta la va a tener alguien que en mi historia está relacionado conmigo y le ocurrió esto. Se sintió desprotegido. Sufrió en el matrimonio. Era golpeado. Fue abandonado. Hubo infidelidades. Nació un hijo y hubo problemas con ese hijo. Nació un hijo y fue abandonado. Por eso yo ahora siento esto. ¿Por qué me sucede cuando estoy con este hombre si es tan bueno y esto, tra, tra, tra? Fíjate, cuidado con algunas memorias. Cuidado con las memorias de violencia. Cuidado con las memorias de abuso. El inconsciente es el inconsciente. Si de pequeño te abusó un hombre que se llamaba X y ahora estás relacionada con alguien que se llama X o que nació el día de San X o que tiene fechas cruzadas con esa persona, el inconsciente es el inconsciente. El inconsciente es el inconsciente. Entonces, hay un lado tuyo inconsciente que va a sentir inconsciente que estás con X. Entonces, vas a sentir que te tenés que proteger. Un tema importante a tener en cuenta es que, por ejemplo, un aviso que puede haber por detrás es que se empieza a sentir un rechazo, no solo una falta de deseo sexual, sino que a veces empieza a ir a ver por debajo un rechazo, un rechazo al contacto y ese tipo de cosas. Entonces, ahí lo que sugiero es ver profundamente los conflictos de abusos en el clan, conflictos de violencia en el clan y todas esas cosas. Porque una mujer que me dice, pero yo lo amo a este hombre. Sí, pero el inconsciente es el inconsciente. Y cuando lo ves a él, hay otra persona que no ves, pero que tu inconsciente la ve. Es más, los seres humanos todo el tiempo estamos repitiendo historias. ¿Pero por qué las repetimos? ¿Por qué han quedado sin ser resueltas? ¿Y qué pasa si no son resueltas? Tienen detrás un código que es el que lleva a los conflictos que menciono siempre, que son los conflictos de desunión, de abandono, de muerte, que son los que en teoría, si continúan, pondrían en peligro la continuidad de la especie. Entonces, si yo tiendo a repetir las historias de dolor, mientras más grande el dolor, más tiendo a repetirlas, sí, así es. Pero esto es un castigo. No, desde el primer plano de conciencia, sí. Pero si tomara conciencia real de a qué has venido, le pedirías a todos tus síntomas y a toda tu realidad que por favor no te permita olvidarte de eso a lo que has venido. Para que por fin, esta vez, lo soluciones. Entonces, aclarado esto, es muy común que las personas que han sido abusadas, cuando son más grandes, se relacionen con personas que están relacionadas en su inconsciente con el abusador. Así como alguien que fue abusado por X, puede estar relacionado ahora con alguien que le hace acordar de algún modo a X. Todo eso tiene una desprogramación en el transgeneracional y en la infancia y en el útero que se hace. No es para preocuparse. Esto que digo no es una condena, es tomar conciencia. Es poder separar a quien tengo delante mío o delante de mí de aquel hecho que ocurrió. Porque aquel hecho que ocurrió nunca me vuelve culpable. Aquel hecho que ocurrió es porque ocurrió más atrás sí o sí. Y mi clan cree que tiene que volverlo. Bueno, ahí está viendo un helicóptero. ¿Lo está pidiendo? Está pidiendo que corte un poco este video que es. Debe ser de los más largos del estado. Así que bueno, vamos a seguir tal vez con sobrepeso especial. Bueno, nos desea poner el helicóptero. Nos vemos. A volar. Gracias. ¿Dónde está el control? Gracias. Gracias.